Es el amanecer, el nacimiento De un nuevo día en esta vida Cuando estaba entrando a clarear Desplego mis alas y me voy lejos En donde el viento pega de frente Y así contengo el aliento Allá en lo alto no escucho voces Ese es mi mayor deseo Es la libertad y así lo siento Cuanto más alto yo me alejo más del suelo Y mientras vuelo Con otras águilas voy ganando el cielo abierto Los que nos miran pasar Mucho quieren Pero sienten un gran miedo De desplegar las alas hacia el amanecer Y así aguantarlo al pampero Volando alto, mirando lejos Alma de águila blanca que surca el cielo Desplego mis alas hacia el amanecer Y así lo aguantarlo al pampero Volando alto, mirando lejos Alma de águila blanca que surca el cielo Desplego mis alas hacia el amanecer Y así lo aguantarlo al pampero ¡Gracias! 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 Pulando alto, mirando lejos Alma de águila blanca que surca el cielo Desplego mis alas hacia el amanecer Y así lo aguanto al pampero Y así lo aguanto al pampero Allá en lo alto no escucho voces Ese es mi mayor relleo Es la libertad, silencio vivo Y así lo aguanto al pampero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!